Chicas, ¿listas, chicas? Mi mamá solía decir, si todas tus amigas saltaran de un precipicio, ¿tú también saltarías? ¡Perdón, mamá! Hemos llegado al fondo Tengo miedo, no veo nada No te angustias, Dracolaura, ya tomé tu mano ¡Esa no es mi mano! ¿Es la de Claudine? ¿De Toralai? No es mía Entonces, ¿de quién es? ¡Perdón, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! Chicas, ¿hay algo aquí? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!